La Editorial Central de Compilación y Traducción publicó la versión en árabe de un libro de discursos del presidente de China, Xi Jinping, sobre la modernización al estilo chino pronunciados entre noviembre de 2012 y octubre de 2023. La editorial espera que esta nueva versión ayude a los lectores extranjeros a conocer el sistema teórico y los requisitos prácticos de la modernización de China.